Aquí, chicos, en teoría salen Sandils, Darumakas y el de lucha al siniestro, que no me acuerdo cómo se llama, pero que no queremos. Darumaka no está mal, pero me interesa el cocodrilo, ¿vale? El cocodrilo. ¡Primer Pokémon de la ruta del desierto! ¡El cocodrilo! ¡No! ¿Qué pasa, compitruenos? ¡Compitruenas! Bienvenidos a Pokémon Blanco Tornilock y bienvenido, chicos, a otro capitulazo. Hoy, chicos, es día de gimnasio, pero, por desgracia, hoy no contamos con la compañía de nuestro amigo Javix, porque son las 11 y 40 casi de la noche, como podéis comprobar. Y, obviamente, no puedo llamarle ni escribirle a estas horas, porque no son horas sanas, ¿vale? De acuerdo. Y como tenemos que poner las pilas ahí para avanzar mucho, pues es lo que hay. Este gimnasio, que yo creo que va a ser fácil, vamos a hacerlo sin su ayuda, pero tampoco hay problema. Me pongo los cascos y vamos a ello. He lebleado un pelín a Yuri, ¿vale? Os lo voy a enseñar, lo tengo aquí. Aquí lo veis, le he lebleado un nivel, porque en la siguiente ruta, hermanos, vamos a tener que necesitarle a nivel 18 para poder capturar con repelentes y toda esa historia, ¿vale? La estrategia de siempre. En el último capítulo, os recuerdo, conseguimos varios objetos, como el que lleva Sofa, que es Periscopio, o tanto la Garra Rápida de Ambrosio, como la Semilla Milagro de Nico, ¿vale? Por si había algún despistado, pues ahí los tenéis. Aquí está, chavales, el gimnasio, let's go. Oh, oh, no, 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 no. Bueno, eco, acabo de retar a Camus, el líder del gimnasio. Como me imaginaba, el líder del gimnasio es muy, pero que muy fuerte. Me ha costado los suby hacerme con la medalla. Aunque, claro, los Pokémon tipo bicho no suponen ningún reto para mí. A este paso voy a ganar a todos los bla, 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 y os ganaré. Venga, sí, crack. Vete de aquí, vete de aquí, que ahora me toca a mí. Oh, Camus, no. Eh, tú, tú, tú estabas luchando contra el equipo Blasman en el bosque azulejo. Tu nombre era Eco, ¿verdad? Por casualidad, ¿quieres probar suerte en el gimnasio? Vaya, ¿y podrías esperarte un momentito? Es que me han llamado y resulta que el... No me lo puedo creer que hay un evento de... ¿Por qué no sabía yo esto? El muelle principal. Pues vamos, para allá. Yo pensaba que ya podía hacer el gimnasio, hermano. ¿Qué rayada es esta? Ahí está. Vamos para allá. Aquí, en blanco y negro 2, creo que aquí te regalaban un... Un Zorua o algo así en este evento. Aunque no me acuerdo muy bien. ¡Hola! No hay nadie. Aquí dentro están ni los siete sabios ni ninguno. ¡Ostras! Aquí había lío, ¿eh? Aquí había un poco de lío, chavales. Vale, combate contra el Team Plasma. Quiero hacer hoy el gimnasio y las capturas antes de llegar a la siguiente ciudad. Quiero hacerlo todo, ¿eh? Y si es capítulo largo, es capítulo largo. Me da igual. Sandil. Vale, que no tenga intimidación, por favor. Por favor, nivel 17. Sofa. Vale, perfecto. Me da miedo, realmente. Voy a cambiar. Vamos a meter a WK. Poderoso. Ahí que va. Tormento. ¡Wow! Amazing. Represalia. ¿Lo mato de un golpe? De un hit, chaval. ¡De un hit! ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Sandil otra vez? ¿Con intimidación ahora? Tampoco. Pues represalia. Ah, que no puedo, claro. Ah, detección, entonces. Paso. Paso está. Paso está. Paso está. Paso está. Paso está. Represalia. Y hasta luego, crack. ¡Pum! Fácil. Bastante fácil, realmente. Perfecto. Pero bueno, con la de Pokémon que he robado a la gente. Es que no se puede entrenar con Pokémon robados, crack. No se puede con Pokémon robados. ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Nos ha dado un repaso tremendo. Nos van a llevar equipo paquete. ¡Buen bautismo, chicos! Equipo paquete. Tenemos que informar cuando antes a los 7 sabios. Y se mete para adentro. 18 millones de años. ¡Qué pesadilla! Y me da una vaya riboya. Pues, ¿sabes qué? ¡Buf! ¡Buf! Me voy a callar. Iba a levantarme y a hacer algo obsceno. Pero me voy a callar. Y ahora sí, por fin, podemos entrar en el gimnasio de Ciudad Porcelana. Vamos allá. Me da pereza, ¿eh? Me da pereza hacer el gimnasio, la verdad. Vale, este me da el agua fresca. ¡Qué, hey! Que no se me escapa esta agua fresca, chavales. A ver si te crees, crack. Que se me va a escapar. Pues... Let's do this. A ver, ¿cómo es esto? Perfecto. Ah, vale. Ya me acuerdo de esto. Ya me acuerdo. Con los botones vas desbloqueando. Toda esa historia. Perfecto. Ostras, dos. Vale, y aquí hay payasitos. Podemos ir con Sofá. W, Ambrozio. Es que tenemos buen equipo para este gimnasio. Vamos allá, venga. ¡Hola, payasito! ¿Qué pasa? Este es el gimnasio de Ciudad Porcelana. Aquí podrás luchar combates tan bellos que alcanza la categoría de arte. Bueno. Te me relajas, crack. Ya veremos. Dos pokés. Siwadel. Vale. Siwadel es bicho planta, si no me equivoco. Así que... Nitrocarga. Y pa' tu casa, ¿no? Ahí está. Perfecto. Naizu. Naizu. Benipede. Vale, esto ya puede ser otra cosa. Pero está a nivel 20. Yo creo que Nitrocarga lo mata igual, ¿no? Vamos a check it out. Check it out, man. Check it out, man. No lo mata F en el chat. Pero ahora, ¿qué va a hacer? Con la veneno. No me envenenes. No me envenenes. No me envenenes. Perfecto. Nitrocarga. Ya está. Easy boy. Easy boy. Bastante... ¡Pum! ¡Qué cerdy! Esto es lo que no quería. Esto es lo que no quería. Bueno, habrá que ir a curar, pero tampoco es mucho problema, ¿eh? Tampoco es mucho problema. Activamos aquí. Pocoplón. Perfecto. Este emulador parece ir más estable que el otro, ¿eh? Que el del otro capítulo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Pues este no me lo esperaba, ¿eh? Y quería haber ido a curar, pero bueno. A ver. Dos pokés. ¿Qué son? Siwaddle. Vale, bien. Siwaddle te lo compro porque me lo voy a cargar de un golpe. Esto es fácil. Nitrocarga. Nivel 20 de más. ¡Pum! Adiós. Y queda otro. Me muero un poquito. ¡Diubel! ¡Oh! ¡Diubel es tipo roca, chicos! ¡Diubel es tipo roca, también! Voy con Ambrosio para intimidar. Aunque, claro. No tengo... Tengo mordisco. ¡Eh! Tengo mordisco. Vamos a ver qué tal el mordisco. Intimidado. Finta. Posok. Mordisco. A ver cuánto le quita el mordisco. No es neutro, ¿no? Es neutro, perdón. Ahí está. Pedrada, chaval. Le quito poquísimo, ¿eh? ¿Qué defensa tiene ese bicho, tú? ¿Qué defensa tiene ese bicho? Mordisco, va. Ahí va. Corte furia. Ok. Mordisquito. Soy más... Bueno, soy más rápido. Era más rápido igual. ¿Por qué funciona la garra rápida si ya eras más rápido? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Divuelve el pato casa. Perfecto. Aquí hay combate. ¿Me da con estos Pokémon para hacerlo? Yo creo que sí. Venga. Lo hacemos del tirón, chicos. Lo hacemos del tirón. Último combate ante el Glitter, ¿eh? Último combatillo. Dos Pokés. Benipede. Ok. W va a reventar, chicos. Ay, que solo me queda un PP. Solo me queda un PP. Lo mato un golpe. Que está bien. Pero el siguiente, que es un Seawaddle. Va a haber que cambiar. Pero tenemos al Pokémon perfecto contra Seawaddle. Que es el grandioso Havix. Picadura. Mira, mira, mira cómo me río. Mira cómo me río. Tres PS. Tres PS, loco. Nitrocargui. Hasta luego. Easy boy. Easy boy. Pues ya estaría. Último interruptor. Y chicos, a curar que se viene el líder de gimnasio. Por desgracia, solitos. Pero bueno, es un gimnasio bastante easy. O eso, creo. Vamos. Ahora es cuando me matan a medio equipo. Compañeros. Se viene el líder de gimnasio. Y tiene tres Pokémon bastante top. Tiene un Whirlipede. Tiene un Duvel. Y tiene un Libani. ¿Vale? La evolución final de ese bicho planta. Entonces, en teoría es el Libani. No va a ser problema porque tenemos bastantes ataques tipo fuego. Dos, exactamente. Y Yuri tiene objeto. Hombre, objeto. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ok. Y después de este inciso, Whirlipede y el otro nos tenemos que cargar con W y con Ambrosio. ¿Vale? Sería la clave. Así que vamos a empezar con W. Y que sea lo que el señor Camus quiera. No, lo que el señor Camus no, porque querría ganar. Vamos allá. Muchas gracias de nuevo. Mis Pokémon tipo bicho están deseando combatir contra ti. Bueno, pues sin más dilación. Vamos a ello. Compitruenos. Combatazo contra el líder de gimnasio Camus. Que tenemos que ganar sí o sí. La estrategia está bien clara. Vamos allá. Tres Pokés. Uy, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho. ¿Qué he hecho? Whirlipede. Vale. Whirlipede primero. Pensaba que iba a Duvel. Soy retrasado. Bueno, W está bien aquí. W está bien aquí. Represaria, venga. Vamos a ir reventándolo con Represaria. Yo creo que podemos matar a este fácil, rápido y sencillo. ¡Uh! Cola Veneno. No me envenenes. No me envenenes, bebé. No me envenen. Gracias. Gracias, pichón. Vale. No me quita mucho. Y el Represaria lo mata, ¿vale? Esto es lo bueno. Represaria que entra muy fresco. Se acabó Whirlipede. Y ahora viene Duvel, ¿vale? Supongo. No me saques a Libani, ¿eh? No me saques a Libani, hermano. Sácame a... Vale, bien, 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 bien. ¿Por qué digo bien? Porque voy a meter un rayo confuso. Que yo creo que puede servirnos para ahora cambiar de Pokémon, ¿vale? A ver si se golpea. Si se golpea sería... ¡CREMA! ¡CREMASA! Golpéate. 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 Ah, antiaéreo. Vale, no me matas, ¿no? V, 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 V. Vale, bien, bien, bien. Y el Veneno me quita un poco. Va a haber que cancelar a V de momento. Voy a ir con Ambrosio para intimidar. Para intimidar tranquilamente. No quiero movidas, ¿vale? Ahí va Ambrosio. Perfecto. Intimidamos. Lo malo es que luego entra el otro... Bueno, da igual. Golpéate. Golpéate, crack. ¡Oh, golpeado! Cambio limpio. Esto es buenísimo. Lo malo es que tiene mucha defensa el cerdo, ¿eh? Tiramos de avivar. Qué pereza. Mordisco, porque se le va a ir más rápido a ver si retrocede. Dios, ¿qué le quito? ¡Oh, retroceso! ¡Retroceso! ¡Así me gusta! Le quito poco, ¿eh? Pero aún así, si retrocede, está hecho. Y no está confuso. Antiaéreo, vale. A ver cuánto me quita. Soy un tanque. Soy un tanque. Soy un tanque. ¡Soy un tanque, chavales! Otro mordisquito. Y garra rápida, que no sirve para nada. ¿Lo mata? ¿O es un PS? Lo mata. Solo queda Libani, chicos. Solo queda Libani. Va a estar fácil esta gimnasia, yo creo, ¿eh? V sube al 24. Perfecto. Y ahora Libani. Vale. Bueno, voy a cambiar. Están en el 23. Vamos por encima de nivel, además. Voy a cambiar a Havix. Obviamente, prefiero usar a Havix que a Sofa, porque Sofa es más débil. Y Havix, pues, resiste a sus dos tipos. Así que... Prote... ¡Protect! ¡Tiene Protec! Nitrocarga. ¡Hoja afilada! Mira, mira, mira. Afílame esta. ¡Afílame esta, compañero! Se viene el Nitrocarga y de un hit, de un hit, Havix, de un hit, tienes que quitártelo de encima. ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! Volando voy, volando vengo, vengo. Tenemos nueva medalla, chicos. Se vienen capturazas. Se viene ahora, chicos. Se vienen las capturas de la Ruta 4, del desierto. Buah, buah, buah. ¡Qué ganas, tío! Eh, quiero a Crocodile. Quiero al maldito Cocodrilo, tío. ¡Ay, he perdido! Pero no pasa nada, ¿sabes? Eres muy fuerte. Aquí tienes la medalla. Vale. Nos llevamos la medalla. Que ni tan mal. Ahí está. Plom, plom. Y tercera medalla conseguida. Perfecto. Nos obedece hasta el nivel 40. Y me da estoicismo. Basura. Realmente es basura. Y aquí nos daban el mineral evolutivo, me parece. Alguien de aquí. El científico. El científico. Este. ¿Puede ser? Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Tenemos el mineral evolutivo, chicos! Esto es importantísimo. Importantísimo. Porque para Pokémon así que no queramos que evolucionen. O que no hayan evolucionado todavía. Puede servir. De hecho, se lo vamos a dar a alguien. Obviamente. La pregunta es a quién. Lo que hace es aumentar defensa y defensa especial. Yo creo que Sofa es el que mejor se lo merece ahora mismo. Más que nada porque es el que menos defensas tiene. Vamos a dárselo a Sofa. A ver. A WK obviamente no, ¿vale? Porque no sirve de nada. Entonces el periscopio. Se lo damos a W. Lleva la moneda muleto. Sí. 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 Se lo quitamos a W. Porque la pasta me da un poquito más igual. Y ya estaría, chicos. Ya estaría. Vámonos a enfrentarnos a esta Bell. Y vamos a empezar con Sofa mismamente. Para probar este mineral evolutivo. Vamos allá. Ojo que porque Sofa no nos va a servir de absolutamente nada en esta ruta, ¿vale? En esta ruta que viene ahora. Venga. Aquí está. Bell. Chicos, vamos a luchar. ¡Oye, Echo! ¿Te acuerdas de lo que... Madre mía. Vamos a echar un combate. Pero antes de eso... What? Antes de eso, what? ¿Qué le dices? Tenemos que tener cuidado con el... No romper... Con no romper el panel electrónico. A ver. Estos juegos molan un huevo, ¿vale? Son muy realistas, chicos. Son muy realistas. Bell. No me toques la moral. Dime que tienes Pokémon malos. Cuatro Pokémon ya. Tiene cuatro. Bueno, Gerdier. Ahora tendrá intimidación. Ya verás. Ya verás. Sí. Recordemos que Bell abre con un Gerdier con intimidación, ¿vale? Esto tiene que quedarnos grabadísimo. Onda Trueno. A ver. Soy más rápido. Ahí que va. Lo paralizamos. Si te paralizas, pues estaría bastante guapo. El 18, ¿eh? ¿Se paraliza? No, derribo. A ver esas defensas. A ver esas defensas. Uf. Con el mineral evolutivo, chaval. Flipas. Ambrosio, obviamente. O sea, ¿dónde está la maldita duda? Hay que intimidar a ese Gerdier. ¿Cómo pega nivel 18? ¿Cómo pega nivel 18? No es ni medio normal. Paralizado. Perfecto. Represalia. Soy más rápido por la garra, pero también yo creo porque está paralizado. O sea, imposible no ser más rápido. Represalia para ti. Y no lo mata. Paralizado otra vez. Perfecto. Mordisquito. Super poción. Oh, sí. Oh, sí. Gástalas aquí. Gástalas aquí, bebé. Golpe crítico. Gástalo otra vez. Gástalo otra vez. Otra super poti que se gasta en Gerdier. Me parece estupendo porque es que luego tiene al starter. Otro mordisco, va. Ahora estamos jugando al paraflinch, ¿eh? Paraflinch total. Mordisco. Ya está. Perfecto. No tiene más supers. A tu casa, crack. Subimos a 23. Uf. Parece una tontería, pero no está siendo tan fácil, ¿eh? Mira, mira. Más cero en defensa, tío. Qué desastre. Muna. Seguimos, ¿no? Tengo un mordisco. Puede retroceder. Soy más rápido en nivel 23. Y lo mato de un hit. ¡Pum! A tu casa, Abel. Claro que sí. ¿Qué más? Servile. Ahora empieza lo inteligente. Derribo. Soy más rápido. Pero por la garra, a lo mejor. No lo sé. A ver cuánto le quita esto. A ver cuánto le quita. ¡Uf! ¡Uf! Ciclón de hojas. Y lo falla. ¡Es Dios! ¡Ambrocio es Dios, chavales! ¡Ambrocio es Dios! Vale, ¿mordisco? Ahora es más rápido el drenadoras. Lo matas, ¿no? Ambrosio. Ambrosio se está haciendo el team. ¡Ambrocio se hace el team! ¡Madre mía! Y eso que podía haber tirado de... de... Havix. Pampur. Ah, que tiene un Pampur. Pues hay que cambiar porque las drenadoras no me hacen mucha gracia. Voy con V. Voy con V. Cuidado al Pampur, ¿eh? Fuera bromas, cuidado al Pampur. Hidrochorro. Vale. Hidrochorro sin más. Voy a hacer represalia. En teoría el Pampur al 18... ¡En teoría el Pampur al 18 se va de un hit! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos muy overlevel, ¿eh? Vamos muy overlevel. Pero me gusta. Me gusta ir safe, chicos. Me gusta ir safe porque luego ya sabéis lo que pasa y no queremos problemas. Mira. ¿Está llorando otra vez o qué? Pobrecilla, tío. Vaya repaso que le hemos dado, la verdad. ¿Para qué negarlo? ¿Para qué negarlo? Ruta nueva. Ruta número 4. Vale. Aquí, chicos, en teoría salen Sandils, Darumakas y... El de lucha, el siniestro, que no me acuerdo cómo se llama. Pero que no queremos, ¿vale? Yo ese no me renta. Yo creo que no es interesante porque no puede aprender a tener más intimidación. O sea, no puede tener esa habilidad. Me interesa... Darumakas no está mal, pero me interesa el cocodrilo, ¿vale? El cocodrilo. Tengo repelentes, ¿verdad? ¿Tengo repelentes? Dime que sí. Aquí está el repelente. Perfecto. Lo usamos. Vamos a poner el primero al señor Yuri. Que está en el nivel 18. Hermanos. Tres, dos, uno. Se viene. Darumakas. Cocodrilo. ¡Cocodrilo! ¡Primer Pokémon de la ruta del desierto! ¡El cocodrilo! ¡No! ¡No! Darumakas. Vale, a ver. Darumakas está bien. Pero quiero el cocodrilo, tío. Quiero el cocodrilo. Vale, Darumakas. 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 Nivel 18. Vale, no me he equivocado, ¿vale? No me he equivocado. Voy a tirar de Superbola. Está en rojo. Bueno, en ámbar. En naranja. Superbola. Darumakas. Nivel 18 y en naranja. Por favor. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! Tenemos un Darumaka. Que ni tan mal Darumaka. O sea, a ver. Darmanitan. Top. Top. Obviamente no lo vamos a usar porque tenemos al pignite ahora mismo. Pero, ostras, Darumaka, ¿eh? Hombre, que si le quiero poner un mote, chavales. Hombre, ¿cómo lo sabéis? ¿Cómo lo sabéis? Pues el mote de este Darumaka se lo va a llevar Aprendiz. El Aprendiz, hermanos. El Aprendiz. El Aprendiz. ¿Le puedo poner el Aprendiz tal cual? Puede ser muy gracioso. Me parece que sí que puedo, ¿eh? Enhorabuena, Aprendiz. Has estado apoyando muchísimo esta serie. Así que te mereces el mote de este pedazo de Darumaka. Que me hubiera gustado más el otro. ¿El cocodrilo? Sí. ¿Pero que este no está mal? Pues tampoco está mal. Aprendiz. ¡Ay, fuck! No entra. Nada, pero lo puedo poner junto. Espérate, espérate que lo pongo junto. Lo pongo junto. No hay problema. Vale, compañeros. Pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya encantado este episodio. Podéis dejar un super like de Compitruna. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y en el próximo nos enfrentaremos a Cheren. Capturaremos en el desierto. Haremos un montón de cosas guapas. Y poco más, hermanos. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!